El verano es tiempo de campamentos, tiempo de recetas más frescas y también tiempo de festivales. En Sariñena comienza hoy uno poco conocido en nuestro país, pero van a ver que son muchos los europeos que vienen de propios, precisamente Laura, para disfrutarlo. Vamos a ver qué ambiente se respira ya hoy, cuéntanos. Muy buenas tardes, Alba. La verdad es que para ser el primer día ya hay bastante ambiente. Estamos en la Cure Christian Camp, no sé si lo he dicho muy bien, porque aquí casi todo está en inglés y Carlos nos puede explicar que es de los poquitos españoles que están aquí, que viene mucha gente de fuera. ¿Qué se hace aquí? Pues la Cure Christian Camp es una carpa llena de disfraces, como podéis ver, que está abierta 24 horas. Que vemos que tú ya has utilizado. Sí, he visto, me han entrevistado, me voy a poner algo más lucido, ¿no? Y nada, la gente la aprovecha mucho y te puedes cambiar bases al día y todo es gratis, no tienes que pagar nada y bueno, es muy divertido. Bueno, vienes aquí y te haces un disfraz en un momento, ¿no? Con lo que sea. Exacto, puedes coger un poquito de esto, un poquito de lo otro y te decoras, body painting, maquillaje, lo que tú quieras. Bueno, eso todo está así por aquí, pero si esto está así por aquí, ¿cómo está lo de por fuera? Porque lo cierto es que este es un festival que cuanto menos sorprende, porque poca gente lo conoce aquí, lo hemos dicho. Hay mil personas este año, el primer año hace ocho fueron como 30 los que se reunieron por los monegros. Y fíjate que aquí parece ser, me han contado a mí, por lo poco, inglés un poco de andar por casa, es que están preparando la cena para 25 personas. Y tenemos también a un joven que también es español y ha venido a este festival por primera vez este año. No sé, ¿cómo se entera uno de algo así? Porque esto no parece para nada fácil de encontrar. Parece que no, además es un poco moviéndote por internet, enterándote de estas cosillas y un poco de suerte también, porque no se publica mucho, no se promocionan demasiado. Es lo que les gusta también, estar un poco como en casa, que haya gente pero que no sean muchos. Claro, hacerlo algo familiar, familiar de cierta manera. Familiar y multicultural, porque hay gente de Nueva Zelanda, de Australia, de Inglaterra, de muchísimos países. ¿Cuánta gente diferente te has encontrado? Yo me he encontrado, desde ayer que llegué por la mañana, mínimo 8 o 10 países distintos. Además lo que dices tú, desde Nueva Zelanda, desde la otra punta del mundo. Fíjate lo que tenemos por aquí. Silvia es una de las organizadoras. Ella nos puede contar que ha cambiado mucho desde el primer año hasta el día de hoy. Claro, al principio estuvimos 40 personas y con una acampada muy pequeña, ahora hoy estamos casi mil personas. Mil personas, muy poquitos de aquí, mucha gente de muchos países. Entonces, esto hace que este festival tenga un punto internacional. De hecho, todos los carteles que van anunciando un poco la llegada, de una forma muy bonita, además están en inglés. Pero, gente de países tan diferentes, ¿cómo se consigue que vengan hasta aquí? ¿Un lugar perdido en los monegros? Porque sería dificilísimo explicarles a ustedes dónde está, aparte de que no se puede, porque para algo se llama Nowhere Festival, ¿no? Sí. Bueno, al principio estuvimos aquí y mira, ahora estamos tanta gente y tenemos unos principios muy buenos que son, por ejemplo, no hay dinero aquí. Todo el sector está en intercambio, las personas tienen que participar. Y también tenemos muchísima gente aquí de muchos países porque tenemos una comunidad muy grande. Esta base de un festival que se monta cada año en el desierto, en Nevada, en Estados Unidos. Y, bueno, hay una comunidad muy grande aquí en Europa también. Y por eso se juntan estas comunidades en un monte en los monegros, sí. ¿Podemos entrar en esta carpa? Claro, claro. Vamos a ver si podemos entrar en esta carpa porque aquí vemos a algunos haciendo malabares con esos hula hops, con los aros. Porque hay actividades diferentes. Además de música, ¿no? Uno viene a decir, mira, mira, mira lo que viene por aquí. ¿Qué es esto? Sí, este es uno de los coches de arte que se han montado todas las radios afuera. Es un proyecto de arte de unas artistas. ¿De dónde son estos artistas? Ellos están desde Inglaterra. ¿Desde Inglaterra? Sí. Sí, fíjate. ¿Qué hicieron con este coche desde Inglaterra de allí? ¿Lo han traído? No sé lo que pensarían los del avión cuando lo montaron en el avión. No, no, lo han traído. Bueno, pues ya ven ustedes un poco cómo es el Nowhere Festival, el tipo de gente que llega hasta aquí desde países, ya lo decimos, muy dispares y muy lejanos todos ellos. Empieza hoy, hasta el día 8, tendremos más actividad en este paraje de los monegros. Precioso, como siempre. Pues desde luego, como siempre, punto de encuentro de muchos europeos, como dices, hasta el 8 de julio en este festival tan curioso que hoy hemos visto. Gracias, Laura.